Para mañana 15 de abril se anunció un paro popular indefinido, cerrando todas las centrales de abasto y tomando algunos accesos de la ciudad de Choluteca, ya que se oponen al traslado de las unidades de transporte a la gran terminal del Pacífico. Además señalan que los transportistas los traicionaron luego de que ellos les pidieron matrimonio, hoy están divorciados. Queremos confirmarle a toda la población que para mañana lunes 15 de abril se tiene planificado lo que es un paro popular indefinido. Decimos indefinido porque hemos visto en otras presiones que hay indiferencia por parte de las autoridades tanto locales como a nivel nacional. Entonces decimos indefinido porque sabemos que la respuesta usted no la va a obtener de la noche a la mañana. Queremos generar esa confianza en toda la población que los trámites serán normales. Como un día normal la población se va a poder desplazar a sus centros educativos, los estudiantes, las unidades del transporte estarán trabajando porque recordemos que este no es un paro popular donde hay involucramiento de los vendedores ambulantes, de ellos porque son los que ingresan a las unidades. Hay un paro popular indefinido para los comerciantes organizados, todo lo que es el rubro de bodegas de los mercados de aquí, de la terminal. Es decir, los mercados estarán cerrados. Estarán cerrados los buhoneros, los usuarios de transporte que se van a volcar, todos los que formamos parte de un decreto 91-2017. La problemática es directamente con el inversionista. El problema es allá, el problema no es en la ciudad. El problema es allá, allá. Allá es donde hay oposición, donde la población se muestra descontenta por la ilegalidad que ellos están cometiendo. Flores señaló que no se ha vendido, que todo se trataba de una estrategia para ganar tiempo, pero que los demás sí aceptaron las propuestas realizadas, abandonándolos a ellos, a excepción del transportista Rafael Medina. ¿Qué firmó Yamile Flores en un documento? Porque dicen, ¿qué dice Yamile si estuvo presente en una reunión con ellos? Que yo me vendía, así dicen ellos. Nosotros, como teníamos un matrimonio con ellos y éramos personas de buena fe. ¿Con quién tenían matrimonio? Con Coxur, con doña Belinda Pavón, con don Douglas de Vicente, con Henry Umanzor, con don Rafael Medina, con don Armando Reyes, que son los que en ese momento estaban en oposición. ¿Están divorciados? No, claro, nosotros estamos en divorcio ahí. Ahorita no hay ninguna relación. ¿Por qué? Porque ellos han actuado mal. Ellos no siguieron el procedimiento. Ellos si emprendieron con nosotros la lucha, hubiesen llegado hasta las últimas instancias, hasta el final, hasta que nos vencieran. Pero ellos, a medio del camino, se desviaron y se enamoraron de la oferta del inversionista. Y eso es lo que a nosotros no nos ha parecido. Porque ellos solamente han visto su bienestar. Pero no han visto el bienestar de nosotros. ¿Cómo quedamos en esta terminal? ¿Se sienten utilizados? Claro, esta gente a uno lo mata y riendo se le mete el puñal en su propia cara. Entonces, no podemos actuar y no podemos confiar en esa gente porque a ellos no les ha importado. Le han dado la espalda al usuario. ¿Rafael también ya accedió? El único que han estado en oposición es don Rafael Medina. Es el único que ha estado en oposición. Ante un posible cierre de acceso de la ciudad y mercados por locatarios, comerciantes, buhoneros, vendedores, ambulantes, Metro TV, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, estará informando desde muy tempranas horas. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.